Sabemos que leer para muchas personas es relacionarse un poco más con las historias. Pero, ¿sabías que hay libros que pueden matarte o volverte loco? A lo largo de la historia existen libros que fueron prohibidos por su alta peligrosidad. Se cree que uno fue escrito por seres desconocidos, otros otorgan poderosos saberes y algunos escritos en lenguajes que aún nadie ha logrado descifrar. Número 1. El Libro de Thoth. Todo aquel que lo leía era asesinado. Según la historia, el Libro de Thoth fue quemado durante el Imperio Egipcio. Pero sus peligrosas enseñanzas no desaparecieron. Thoth era conocido como el Señor de la Escritura y el Conocimiento. Según documentos, su lectura confiere poder sobre la Tierra, el Océano y los cuerpos celestes. Da la facultad de interpretar el lenguaje de los animales y además permitía resucitar a los muertos. 2. Existe el mito de que toda persona que se había jactado de leerlo fue asesinada o sufría graves accidentes. Número 2. El Libro de Sian, el primer libro del mundo. Es conocido como el Libro de Sian. Creen que los autores fueron seres que habitaron el planeta millones de años antes de la existencia del hombre. Algunos investigadores afirman que está compuesto de símbolos, imágenes y arcanos que solo unos pocos pueden interpretar. Se cree que el libro habla de una existencia de seres inteligentes que habitaron la Tierra hace 18 millones de años. Circulan rumores de que una copia del libro original se encuentra escondida en un monasterio del Tíbet. Sin embargo, nadie ha podido demostrar su existencia. Las pocas personas que aseguraron haberlo leído, enloquecieron y murieron. Víctimas de terribles pesadillas. Número 3. El Libro de Poinish. El manuscrito indescifrable. El Libro de Poinish, escrito en una lengua desconocida, es estudiado hasta hoy en día por prestigiosos historiadores, lingüistas, matemáticos, ingenieros e incluso astrónomos y botánicos. Recientes teorías suponen que el libro podría contener fórmula de poderosos venenos e incluso principios básicos sobre energía nuclear. El profesor, William Newport, condecorado por descifrar mensajes alemanes durante la Primera Guerra Mundial, dedicó sus últimos años de vida a estudiar el manuscrito, pero fue perdiendo la cordura gradualmente, hasta su muerte. Número 4. Necronomicon. El Libro de las Leyes de los Muertos. Supuestamente, es un libro de saberes arcanos y magia ritual cuya lectura provoca la locura y la muerte. Pueden hallarse en fórmulas olvidadas que permiten contactar con unas entidades sobrenaturales de un inmenso poder. Y despertarlas de su letargo, para que se apoderen del mundo que ya una vez fue suyo. La historia dice que fue escrito durante el año 730 d.C. por Abdul Alhazred, el poeta loco. El autor advierte que su lectura puede conducir a la locura, generar pesadillas y tener visiones horrorosas. También existen conocimientos del culto antiguo, invocaciones, ritos y secretos que están perdidos en la historia. Por este motivo, el Papa Gregorio IX ordenó destruir sus traducciones en griego y latín, y prohibió que se volviera a publicar. Sin embargo, varias copias sobrevivieron. 5. Una puerta al manicomio Su autor, L. Ron Hubbard, fundador de la cienciología, quien declaró en 1948, que su inspiración para escribirlo fueron los 8 minutos que estuvo clínicamente muerto, mientras lo operaban. 6. Dicen que su contenido da las respuestas a todos los enigmas que históricamente acompañan al hombre. 7. ¿De dónde venimos? ¿Cómo existió el universo? ¿Existe Dios? 8. Hubbard aseguró que contenía el saber absoluto y poderoso, y las claves de la existencia humana. 9. Las primeras copias que realizó circularon entre sus amigos más íntimos, pero todos comenzaron a sufrir alteraciones mentales, y muchos de ellos fueron internados en distintas clínicas psiquiátricas. 9. Hubbard asegura también que un editor literario se encontraba sentado en una oficina, esperando a que un lector le diera su opinión sobre el libro cuando este entró. 10. Lanzó el libro contra el escritorio, y se lanzó por la ventana. Esto fue Los 5 libros prohibidos. ¡Gracias por ver el video!